Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video Si se os acuerdan del episodio anterior, estábamos en el Mountain Blade Habíamos ayudado al mercader a encontrar a su hermano, que es blanco realmente, y él es negar Pero bueno, la cosa está en que... Pues está bien, está... Hombre, está de que nos dice de ir contra el capitán, así que todo lo que necesite alguien que le... Y yo no sé nada, así que bueno... Diciéndome la verdad, bueno, de acuerdo, dirigiría a vuestros hombres y darle la señal Bien, pues golpear con fuerza y presteza, vale Salís de la tabla y recorrer las calles, jóvenes nerviosos se encuentran apostados en cada esquina Podéis ver que llevan dragas y palos escondidos bajo su ropa Y percibís una mezcla de miedo y anticipación y orgullo en las miradas furtivas Que os lanzan al pasar vos ahora rezando para que vuestros enemigos no se hayan percatado de este Cons... Pico o grupo de conspiradores comprobáis vuestros hermanos en el de med yos preparación que os aguarda Ahora continuamos Y ahora chicos, a por ellos A ver, mejor llevo la ballesta Infantería suadiana, madre mía Ahí lleva caliente el hombre A ver, que quiero pegar En nuestro caso bandido se dispersa por los estrechos calles de la anciana siendo alcanzados uno por uno por los furiosos ciudadanos Tras asegurarnos de que vuestra victoria ha sido completa de todos los heridos han sido atrevidos Y el mercader os dirigiré hacia su casa para repasar los eventos de la jornada Joder, menuda ahí, en plan Ja, bien hecho Vi caer al menos tres enemigos antes de que vos Bueno Vi caer al menos a tres enemigos antes que vos Seguir luchando así o salís un buen nombre en esta tierra Por desgracia unos diez de mis chicos han resultado heridos Debería echarles un vistazo Que los cielos no... Sí, sí, bien, tengo al capitán de la guardia Retenido en una habitación trasera con un cuchillo al cuello Dos de mis chicos están con él Necesito arrastrarle ante el rey Harlos Y explicar el porqué de esta brecha en la paz No tenéis por qué venir vos también De todos modos, os diré algo Si todo va bien me encontraré con vos en la taberna en breve Y os comunicaré el desenlace Si no me veis en la taberna y en cambio os encontráis mi cabeza en una pica sobre la puerta de la ciudad Asumo que seréis lo bastante espabilados como para marcharos de la ciudad por un tiempo Y olvidar toda esta visada Sí, pues esperemos vernos pronto Bien, está aquí Al cruzar las cosas no han salido tan bien como yo Pero a Barré Malo no quiso pasar por alto mi pequeña brecha al trato de paz O me dio la gracia por haberme ocupado de su capitán corrupto Un guardia que deja entrar a bandidos dejaría entrar también a un pequeño ejército Por el precio adecuado Pero no quiere tenerme aquí como recordador evidente de su fracaso Para hacerse cargo de sus propios asuntos Eso no me parece justo Justo, esto es caral de muchachos Los reyes hacen lo que quieren y el resto hacemos lo que debemos No me ha colgado, en vez de eso me ha dado tiempo para vender mis propiedades Incluso ha hablado a mi favor a los otros mercaderes para que me ofrezcan un buen precio Muy amable tratándose de un rey Pero es un rey débil como todos aquí Y los reyes débiles siempre preservan primero su autoridad y luego la justicia Supongo que yo haría lo mismo si estuviera en su lugar En todo caso si yo fuera vos no iría por ahí anunciando al rey y Harlaus Vuestra implicación en este asunto Ya sabe quién sois Y ha decidido no colgaros Motivo de sobra para brindar Puede que incluso tenga algo de trabajo para vos más adelante También podéis vender vuestra espada a cualquiera de sus competidores Como quiera Espero que hayáis aprendido algo sobre cómo se vive en esta tierra La tribu, el sospecho que el dinero que habéis ganado no lo despese Buena suerte Bueno, vale Y... Ay, que me lío La ciudad, la hambre de así, uno no lo conoce, no es buena suerte Adiós Nada Venga Vamos al castillo No está el señor aquí, ¿no? Ni está durmiendo, ¿no? No Vale, salimos Vale, vamos a ir a visitar la caravana de aquí Vale, vamos a ir a visitar la caravana de aquí Dejamos a probar, creemos Vale, me marcho Más que nada porque hay algunos que sí me habéis dicho de Que me pusiera a saquear Pero yo realmente en lo personal no me iría a saquear Yo prefiero perseguir a los bandidos Y vivir aventuras un poquito Tener así un poco de hombres O sea, ahora mismo por ejemplo Ah, no me deja Vale Vale, pues... No sé Viajemos hacia Suno Que no he visitado todavía A ver qué tal Caminos A ver qué encontramos en Suno Tiene pinta que es ciudad grande Mientras... Tenemos 700 Ah, de hecho Es verdad Mi personaje puede subir Vamos a volver a subir inteligencia Administrar el inventario Me parece bien Y otro Manejar prisioneros Almas de una mano Y ballestas A ver Quiero mirar Vale, no, no tengo Quiero mirar A ver si hay un señor por aquí Al que servir Leidiana Argua la perlada Pues conozcame Soy Argua Aquella a quien llama La perlada Madre de los Arraníes Y su legítima reina No está el sultanato Saben y gobernado Nací en una tierra lejana En el seno de una familia humilde Y me hicieron esclava Cuando era una niña Pero no siento vergüenza por ello Ya que las madres Muchos de ellos Nuestros herreros Fueron esclavas El hijo sultana Se fijó en mí Y en el mercado Y quedé impresionado Por mi belleza Me llevó a su casa Y ahí aprendió También a respetar Mi inteligencia A medida que se hacía mayor Me fue Permitiendo gobernar su lugar Primero llevar los asuntos De pared Y más tarde al reino Cuando el sultán Ahí murió Los emires de su reino Cosearon que era Lo natural que yo Le sucediera Como gobernante Evitando así El riesgo de guerra civil Insistieron No obstante En que me casase Con uno de sus generales El El emir Bayer Los emires Acordaron entonces Entregarnos Su juramento de decisión A Eva Como comandante De los ejércitos Y a mí Como madre del reino Durante nuestro breve periodo Como antes Nuestro reino Prospero Pero desgraciadamente Vale Esta es Seguro de que queréis Pero no creo que Tenga muchas Pues es Vale O sea Tenemos que ganarnos Las famas Os conozco Me llamo Joder Aquí se han reunido Vale O sea Y Lady Anna No se De lo que Quiero Misiones Vale Pues aquí está El de los nórdicos Y el del Sultanato De hecho El de Me gustaría Apoyar al que Está Para la guerra civil De Swadia Pero A saber Donde los encontramos También una cosa Que no os he comentado Me dijisteis alguno Meterle mod Meterle mod Pero Mira ahí hay un saqueador Venga vamos a matarlos Rendidos o morir Pues Será por mi parte No le he metido mod Por miedo A que crash Y demás Además Nunca he jugado Una partida así De Mountain Blade Con el Vanilla Y me gustaría probarlo De hecho Los he visto Ya a lo lejos Se están moviendo Pues vamos a por ellos Me tirarán piedras Pero no creo Que en poco más Ahí Muerto A ver si los pueden matar Ah que voy El 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 tío Ven pa'ca Que no creo Que voy ya Bien Hay uno por ahí huyendo Si si Lo acabo de ver Que tío Cómo corre Cómo lo corre A ver si lo alcanzo Bien Ganamos Contra los bandidos Vale Algunos soldados Están listos Para mejorar Mandidos No entiendo No entiendo por qué Me atacan Los bandidos Caen frente a vos Como trigo Ante A lo pronto Se detenéis En la de Seldahay Mientras todos Vuestros atacantes Yacen inconscientemente Muertos O agonizantes Al buscar Entre los cuerpos Encontráis un Poder que debe haber Beneficiado A una víctima De tal De bruto Tal vez se les fue Entregado por alguien Que ha pagado Por vuestra muerte Y suban El nivel De paso Cinco A ver Grupo de Condes Rejas Quiero O sea Condes Rejas Son vasos De rena Suadi Y el señor De nomar Vale No reconozco Vuestros estandotes Sin duda Sois otro Forastero Que llega A nuestra Castilla Como si no tuvieran Suficientes Tengo algo que Poder Servirme Un asunto Con el que Con el miserable Malhechor Conocido como Augurin Brillante Asesino A uno de mis hombres Y lleva Escapando de la justicia No puedo permitir Que continúe Desinvadiendo Su castilla Así que he puesto Una recompensa De 300 denarios Sobre su cabeza Amigos Del hombre Al que mató Creen que Creen que Asesina Bueno Este asesino Puede haberse Refugiado Con su gente En Emirim Pueden que Sea capaces De apresarle Y darle Con lo cual En este caso Lo apresaría De cumplir La ley Exento Lo agradeceré Mucho Y también La familia Del hombre Que asesinó Está claro Porque tenía Un menos Tres Pero bueno Vamos a ver Misiones Donde está El este Que dice Que estaba Cerca de Emirim Vale Pues vamos Para allá Ollendo de mi Bueno Ya que estamos Tengamos Un soldado A pie más Y bueno Esto Más Inteligencia Ya que Quiero subirle Persuadir Y En Jolín No me sale Ahora mismo Instruir Instruir Me gustaría Es que Mucho de los Esto es más Por inteligencia Así que Me voy a meter Por ello Mandios Del bosque Vale Pues vamos A ver Har Vale Del norte Fue derrotado En batalla Pero ha escapado Joder Venga Pues ya que estamos Los matamos Vale Preparados Para morir Cargamos Contra el enemigo Parece que son Arqueros Son pequeñas Cosas Que aumentan El renombre Pero nos vendrá Bien Además Yo quiero Rellevarme Bien Con todos Los de Suadia Salvo el Rey Para apoyar A la Rebeldía Y así Cuando Se me ocurre La rebeldía Pues llevarnos Bien O si no Mejorar En general Y irnos Por todos Los mundos Hostia Joder Hostia Si que pegan Bien Vamos a retirarnos Ahora 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 los nuestros Yo apuesto Que se le va a dar Genial Por Porque al cuerpo A cuerpo Dudo que esto Les le dé bien Lo malo es que a mi Ahí Venga Dale Vale Victoria Dos heridos Miliciano Y así tenemos Más soldados Pues esto Parece que es Mucho mejor Tendría que mirar Si incluso Mejor que mi Equipamiento Fijaos lo que os digo A ver Veintitrés Mucho Mejor Estimamente Arrayada Vale Las piedras Las vamos a quitar Para meter esto Y la camisa Fuera Vale Pues sigamos Hacia acá Aunque no se Si antes Irme A Dirim Vender Lo que tengamos Y luego Ah bueno Espera Ya que estoy Ahí para reclutar Dos voluntarios Recluta Suadiano Cada vez Vamos teniendo Más ejército Podemos tener Hasta 59 Tropas No está mal Vayamos Primero aquí Reclutamos Y nos vamos Es que Suadia Molaría O sea No sé Tener un buen Un buen aliado Así Bueno Llevarme bien Con la gente Así en general Y luego Empezar a hacer Guerras civiles Así Y hacer que Suadia domine O algo por estilo Estaría guapo Vale Tenemos 21 tropas Ahora mismo Bueno Incluyéndonos Claro Y mientras Así También a lo tonto Nos vamos Recuperando Que lo vamos A necesitar Vale Y ahí ya Llegamos a Dirim Vendemos Que aquí Hay un montón Que vender Así A vender Que necesitamos Dineros De hecho Tenemos bastante También Algo positivo Joder Aquí se une Bastante gente Primero Vayamos a Mirin Y luego Ya Vemos A los caballeros Y demás Que vayamos Vayamos Al centro De la aldea Muchos Están Pasando Aquí Vale Entonces Tiene que ser Un tío Sospechoso Este Puede ser Vale No Aldeano Hombre nervioso Le voy a Le voy a Remeter Una Escocie No entiendo Señor Nunca he matado A nadie Creo que os Dirigis al Hombre Equivocado Entonces Tira vuestra Espada Si sois No tenéis Nada que temer Hablaremos Con vuestros vecinos Y si ellos Verifican Tal No iré a ningún Sito Hoy tendré Que luchar Para ganaros Hoy tendré Que luchar Vengo a cumplir Hoy Morí Perro Ahí Ahí le damos Dad caza Al Este Al Agurín Este Brillante Con Con ¿Con quién Se ha Deteriado? Ah Con Los de Mirin Bueno Pues ahora Tenemos que Volver a Uno Bueno Pues a Volver Ah no Espera Está aquí Menos mal Hay una cuestión Que debo hablar Sobre ese Trabal Que me Enganaste Encontrar Escondiéndose Mirin Y le Dio su Castigo Y a Todos Nos irá Mucho Mejor Si Gracias El Cruzado Por Acabar Gracias Naturalmente El cruzado Que tenéis Una vez Más Os doy La Gracias Por Le dame Ese Bastardo Tenéis Alguna Tarea Para Mí Necesito Enviar Una Carta Al Conde Que Ahora Ya Está Si Os Dirigís Allí Vale Pues Vale Pues ¿Dónde Está? ¿Dónde Nos ha Pedido El Castillo No tiene Que estar Muy lejos Si Ah Si Hombre A mi No me Importa Hacer De Recadero Pero Por Es Dinero Mejoramos Relaciones Castillo Herve Pero Lo que Pasa Es Que Yo soy Más De Hacer Una Misión Por Persona Realmente O sea Ahora Me estoy Centrando En Ese Tío Pero A ver Si Poco A poco Y De Paso Me Puedo Ir Haciendo Un Nombre A ver Como Castillo Está Ahí Quiero A ver Si Puedo Pasar Por Allí Ir Poco Poco En Plan Consiguiendo Uff Vale Y Mientras Pues Voy Aumentando El Ejército Cosa Positiva Ahora Mismo Tenemos Soldado A pie 5 Milicianos 8 Y Recluta 14 Y poco A poco Vamos a Ir Teniendo Un Ejército Más Profesionalizado Y demás Así que Todo esto Me parece Perfecto Vale Pues ahora Vayamos Al castillo Vale Riqueza Anterior Nuestra Riqueza Joder 1300 Vale Vale Está bien Y no Gastan Mucho Aunque Por eso Digo Mejor Que Los Mercenarios Y Tal Yo Lo veo Mejor Espera 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 Es Creo que Es este Tío ¿No? Si Si Vamos a Por El Entonces ¿Qué es? Soy el Conte Tal Y El Señor Puedo Compartáis Están De la Casa Pero No Perdón Mi Naranja Es un Placer Conoceros Tengo El Conso Oh Dejadme Ver Vaya Me alegro De que Me hayáis Tear Esto Este Este Es mi Sello Prueba Que Lo He Recibido Enviad Mis Saludos Al Cuando Volváis A Verle Tienes Alguna Tarea No Cruzan Nuestros Momentos Vale Si Si Adios Vale Buen Tío Por lo Menos Lo Que Quiero A ver Si puedo Vender A estos Tíos De aquí Sacadores Y Más Acompañando Grupo Con The Grave One Vale Los Baegires Ahí Que son Caravanas Viajando Al Castillo De Iros Y yo Estoy Viajando A Emirin Pero Es Porque La Última Que Le vi Era Por Esa Zona Ah Bueno No Es Verdad Bueno No Ya Que Estoy Pues Intento Hablar Con Este Tío Ya No Tengo Misiones Me Sorprende A ver Yo Lo Que Quiero Llevar Me Bien Con Todo el Mundo Y De Paso Hacer Este Tipo de Misiones Me Dan Dinero Y Ya Se Me Apunta Juntas Y Demás Tengo Batallas Y Poco Más Iré Poco A Poco Subiendo Y De Ahí Pues A Saber Como Acabo 4 7 Al Final Debería Alcanzarle Debería Ahí Ya Aunque Vamos Muy Lentos Debería Alcanzarle A Vuestros Servicios Al Con Un Vasero Ren Tal Es Un Pacer Sucede Que Prometí Al Real Que Contrate Una Compañía De Mercenarios Para Su Próxima Campaña Fue Un Contrato Por Tres Mes Se Pueda Ser Probado Mes A Mes Se Os Paga Una Suma Inicial De 150 Para Ser El Contrato Después De Eso Recibáis Un Sonorarios Del Real Cada Semana Según El Número Y Calidad De Soldado De Vuestra Compañía Seguid Teniendo Vuestro Derecho A recoger Botines De Campo De Batalla Así Como A Todos Los Personales Que Hacáis La Guerra Puede Ser Muy Provechosa En ocasiones Sub Seguid Haciendo Puedan Ser Dueños Venga Vamos A A Unirlo vale, ha aumentado mi relación con el reino de Swadia voy a poner rápidamente que cuando se lo requiera vale, pues nos hemos vuelto mercenarios señores ahora estamos favorables a Swadia aunque es cierto que me hubiera gustado viajar más nada, pues vamos a viajar más, que coño vamos a explorar un poquillo y cuando nos llamen nos vamos y ya está y mientras exploramos y vemos y vemos mundo porque vamos vale reclutamos voluntarios entonces ahora nos llevamos mal porque por el menos 40 pero con cual? con esto el canato de Kernig vale lo llevamos de culo ley de Tejina está gobernado por el rey los Rodol son un pueblo libre no esclavos de un monarca hereditario el rey debe ser elegido entre los señores nobles de la tierra por un consejo compuesto por los patricios vale o sea bueno pues entonces los Bajir tienen los de los Rodol vamos a curar pero por ir explorando ir conociendo lugares además tenemos dinero de sobra y demás y somos compañía mercenaria ahora cuando cuando nos ordenen ya iremos a donde tengamos que ir vale vamos a ir a curar a ver es que sobre todo por ir a explorar ver donde están los ah vale estos entonces eran los Bajir es que parecen como mongoles o así o bueno parecen digo esta parece otra de las a ver ganadme sus favores ahí no sé todo todo ahí por quiero llevarme bien con todo el mundo vale pues entonces viajemos al de norte es que me da risa porque en el de Swadia había dos pero ahora bueno el de Kundan este no hemos ido pero sobre todo porque quiero a ver es que bueno personajes no en misiones puede ser facciones Swadia no es que era por no es que era por ah me me consiguió un vasallo suyo no pero era era por saber el contendiente al trono no me sale en esto me sorprende facciones sultanato saranino era por ejemplo el Bajir por ejemplo no estos son misiones conceptos personajes por ejemplo habría la perla a ver son unos tendientes quiero es que era alguien a ver por ejemplo le voy a buscar a Plejano Rodol es que a quien buscamos estos son los reyes que caras tienen algunos no pero buscamos esta esta es la que buscamos pero donde esta eso es lo que no se asi que cuidaros pero realmente mi objetivo es llevarme bien con Swadia luego encontrar a la pretendiente hacer la guerra civil y quedarme como uno de los vasallos fuertes de Swadia y llevar a Swadia a conquistar el mundo ese es mi objetivo en teoría por eso en cierta manera quiero llevarme buenas relaciones con Swadia la cosa también es que a lo mejor aceptando a los mercenarios me he cortado la posibilidad de conocerla debido a que a lo mejor esta en uno de esos castillos tengo mis dudas pero bueno yo creo que si llevamos a Swadia al poder tampoco va a pasar nada pero yo sobre todo es por conocer quiero conocer gente no sé quiero es que quiero saber donde están a ver es que es Lady voy te saza no está ahí lo de Lady Solda sería es que también es muy difícil encontrar aun así también es cierto que tengo que todavía ganarme un renombre pero a saber como lo hago ¿no? supongo que poco a poco y aun así bueno tampoco voy tan mal en fin señores voy dejándolo por aquí si no el vídeo se va a hacer muy largo mientras voy a ir explorando ciudad por ciudad a ver si la encuentro por lo menos ya tenerla localizada y cuando llega pues hemos ganado tanto no sé qué pues ya tenerla fijada para saber con quién no me debo meter para luego en un futuro pues ir a ese castillo lo que sea pum y que se una en fin señores cuidaros y nos vemos en un próximo vídeo de Usbull ¡Gracias! ¡Gracias!